¡Suscríbete! ¡El производista previene con conocer este equipo! ¡Tengo el segundo a mi compañero Oja! ¡Mi compañero Oja! ¡Y mi comandita mele de la PENESUR! ¡Y los Carlos Vellicius! ¡Los equipos! ¡Suelta! ¡La que no es Juárez! ¡Ya está en presa! ¡Yeeeeeeeeeeee! ¡Gracias! ¡Gracias! Y se que dice... Pa' Puerto Rico... ¡Gracias! Hay el conocimiento para la Organización Trinidad P�otos Y alguien de comprini a Jogónけ Conoza Y el conocimiento para el ablevador Para mi gente de la racona, mi compañero de sonido San Francisco, y la gente de Pablo Bravo de Tepito, vaya con su gol para las chingas del centro sexo, Ritmo Unzobar, otro caché Y aquí está Venezuela, y aquí está Venezuela, allá te atalla el maduro, y se me dice Y aquí está Venezuela, 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 y aquí está Es de un chico recién, es de un salsa, oye mira ya probando allá por el marciano, con Francisco Torres y sus juniors. ¡Eso pita muy bien! ¡Está lloviendo bien! ¡Y se caliza! ¡Y se caliza! ¡Y compadre el diablo de Toluca! ¡Tolquita la bella! ¡Así sabroso manchito! ¡Igual la gente de sensación de entorno! ¡Luces pechonas! ¡Ah! 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 Estamos levantando el diablo, porque de aquí nos vamos, base grande de San Juan de Iguala.... Y si me dice... Acábala con el ritmo. Acábala con alegría. Y se realiza. Muy importante.